La sabiduría En los saberes ancestrales Que con anécdotas se enseñan Y que a pesar de los problemas Nunca se pierde la razón Y nunca faltará un anzuelo Para pescarte el corazón Y la madera de su gente Nunca se acaba, no, no, no Y se respira un buen ambiente Y se conserva la tradición Viquilla, es donde yo quiero vivir Quien me enseñó que después del llanto También se puede sonreír Viquilla, el pueblo que me vio nacer Que me hace falta si estoy lejos Y sueño con su amanecer A tu amanecer A tu amanecer Esta es tu inspiración Viquilla, pequeño terruño que encierra Los afectos más sinceros de mi ser Tierra de abuelos, cuentos, orillas, pescado Bella, pequeño terruño que encierra Tierra morena, rodeada de un paisaje biodiverso En donde negros, blancos, indios Vivimos con hermandad Y en sus tardes de correr El río atrás Soñando con el desarrollo Y nunca para de soñar Y que a pesar de los problemas Nunca se pierde la razón Y nunca faltará un ensuero Para pescarte el corazón Y la madera de su gente Nunca se acaba No, no, no Y se respira un buen ambiente Y se conserva la tradición Viquilla, es donde yo quiero vivir ¿Quién me enseñó que después del llanto También se puede sonreír Viquilla, el pueblo que me vio nacer Que me haces falta si estoy lejos Y sueño con su amanecer Mañoso Mañoso Chalá Quiero vivir en vigía No me quiero ir de vigía Quiero vivir en vigía No me quiero ir de vigía Quiero vivir en vigía Porque eres tierra de mis sueños Viquilla, cómo te quiero Quiero vivir en vigía No me quiero ir de vigía Aquí viviré Soñaré Aquí soñaré, viviré, soñaré, viviré Aquí soñaré, viviré, soñaré, viviré Música 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 Música